3, 1, 2, 3, 2, 1, Goya Vale, vengo solamente a matar a todo Imposible que me gane si yo entro en este rollo Mi pana, sabes que enseguida les dego ya Les dejo más cuero que un cuadro del putoísimo Goya ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Yeah, yeah, me cortas el rollo Salgo de acá del rondo, me pico otro cogozo No con vos, ese no es tu rollo Yo no lo comparto con vos que te parta el arroyo No lo comparto, lo pongo compacto No subo un ascenso, ni siquiera haya compactos Es un precio exacto, lo pongo ya en actos Un actor y si quieres yo reparto Si tú repartes, pero es que no suenas compacto Evidentemente ganas, pero con compacto Entiendes que yo te mato de solo Un puto impacto y este me cae al suelo Cuando rapeo de insufando Vos te caes al suelo, yo estoy abajo en el subsuelo Agarrando el underground y subiéndolo pa'l cielo Vos vas a verlo, sentir el sueño del anhelo Conocelo Ya, sentir el sueño para luego verlo Hermano, tengo un oráculo y no este belfos Tengo un fuego eterno Tengo ya la antorcha La migra Es esto Si, pero tu antorcha se ha pagado Por eso mismo te he dejado de lado Tranquilo que yo vengo solamente a cambiar resultados Y dejar este combate tan solo Vejo matado Si, si, venís a cambiar el resultado Sin un regate Acá yo lo gané, no hay más empate Y juego en pata como paté Pa' que te rescate Ya, ya te maté, agarrate Agarrate, que te saco en paté Si quieres un cuchillo o hasta alicates Aquí baten en combate Hermano, hace mucho, pero poco haces Poco haces y buscas tú el empate Deja que yo te deje en jaque Estás loco de remate Si piensas que me vas a dejar en jaque Cuando yo entro voy a joder a cualquiera en el debate Si, si, no te dejo en jaque Te rompí el plan B Te corté el circuito, soy un puto hacker Ja, míralo así porque entro bravo Te corto la señal en plan watchdogs Eh, plan watchdogs o hackeo Si quieres te dejo knockout Luego no te veo, eh Luego no te veo, no te creo, eh Cojo eso, estoy un corredor Luego cojo el levo Vale, tiempo Vale, jugado 3, 2, 1 Joder, me cago yo Me cago en el chico Dale, a ver, a ver 1, 2 ¿Cuántas son 4? ¿Cuántas son 4? ¿Cuántas son 4? ¿Cuántas son 4? Dale, putitos Ya, hablando el rey de ropa Pregunta qué mierda pasa Agarro la cabeza del perso Lo pongo a bailar con farsa Ja, ja Si, me río Bailas guaracha Con tu guacha Y te agachas Estás mala racha Mala racha Y te falta facha Te quito ya la facha La puta Hasta tú ya te me agachas Eh, te me agachas Pongo Que te asaltas Luego bajas Luego hace tiempo Este no trabajas Sí, sí, Kevin No se agachas Llega acá Fuma de tu cosecha Te empachas Te agarro de la mecha Guacha Eh, sos una guarra No llega la guerra Y la mano no te la ensucia ¿De qué me mierda habla? Tú siquiera ensucia Porque eres una perra Eres solo una perra Hermano No sabes qué hacer Eh, no sabes qué hacer Eres solo un tónicace Eres un cálido Sabes lo que haces Sí, sí, soy un atrevido No sé qué mierda hago Pero lo hago tan seguro Que paso desapercibido Sí, sí Yo, hermano Dejo el sonido aludido Saga de eso Soy un puto atrevido Eh, eres un puto atrevido Pero al final No te doy la mano Ni siendo mendigo Eh, ni siendo mendigo Tampoco sabes ni a lo que digo No son piedras Son arena Este es mi camino No te estoy ganando Yo te gana mi ego A vos te hace perder el miedo No me de la mano Que ya la tengo metida en fuego Te estoy pegando desde fuera Pedí relevo Eh, pedí relevo Que si quiero yo te pego Si quiero yo ya te meo Eres mi juguete Eh, eres mi juguete Tampoco asustete Yo te juego En el juego Como quiero Como quieres A los jugados Tres, dos, uno Sí, llévate